¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del mes, primeros días, buenas tardes, buenas noches. Este en donde estén te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este video es presentado por Shitter Cakeer Tartin. El día de hoy te traigo una super noticia, la cual es el anuncio de las pistas que despistan que nos van a dar. Los indicios de cuál será la unidad que se nos vendrá para el mes de enero del 2022 en la versión china y lógicamente para febrero de la versión global. Esperemos que sea una super noticia y una super unidad. También te recuerdo que el día de hoy tenemos dos super eventos de Navidad, celebración de Navidad por todos lados. Así que uno será con Jitter Cakeer y el otro será con Huawei AppGraria España. Y si quieres saber cuáles son todos esos super eventos, super promociones y super regalos, te invito a que sigas viendo el siguiente video. Como primera noticia tenemos esta imagen que ves acá de la versión china, la cual nos tira la primera pista. Esto parece mucho, mucho el medallón de Hashion, de Alon, de todo el repertorio del personaje de la reencarnación de Hades como tal. Sea Hashion, sea Alon o los personajes que siempre reencarnan con Hades. Así que esta es la primera pista, la cual nos muestra el guiño, que puede ser el Hades reencarnado de los cambas o podría ser otra unidad. No se sabe, lo que sí sabemos es que para el Año Nuevo Chino, es decir, para febrero, siempre la costumbre es que nos traen, ojo con esto, una unidad SS. No creo que una X, pero lo que siempre nos han dado para el Año Nuevo Chino es un SS. Así que bienvenidas las primeras pistas que despistan para este fin de año y la celebración de la Navidad. También te quería contar que, ah bueno, ahí vieron las imágenes, las cuales también se vienen dentro del contenido que nos están publicando. Ahora arrancamos con el primer evento, el evento de Navidad patrocinado por Shitter, que es el creator team. En el cual nos trae un super evento con el que vas a poder interactuar compartiendo tus códigos de regalo y tus códigos. Y también vas a poder ayudar a tus compañeros. Es muy sencillo, el evento se divide en tres sencillos pasos. El primer paso tienes que loguearte, tienes que entrar al enlace que nos deja en la descripción en el Facebook Oficial del Juego. Te logueas y listo. Luego de que te loguees, lo que vas a hacer es entrar aquí, copiar la invitación y lo vas a compartir en tus redes sociales. Sean grupos de WhatsApp, grupos de Discord o Facebook. Luego de que tú pases ese enlace, la gente te va a asistir, te van a ayudar y ahí vas a empezar a obtener los regalos como tal. Entonces es muy sencillo. Las reglas del evento son super fáciles y luego de eso, cuando, por ejemplo, aquí dice que cuando tu amigo obtenga con éxito una recompensa en la máquina, garras automáticamente, recibirás el mismo regalo. Quiere decir que el amigo al que tú ayudas o que te ayudas, si recibe una recompensa en la máquina que está más abajo, que es el evento donde se desarrolla el juego, vas a obtener un regalo. Entonces tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero, invitar amigos. Invitas amigos, le das copiar, lo copias y listo. Y cuando ya haces esto, pues nos vamos a la parte de las reglas. Aquí dice que los regalos de Navidad se pueden obtener de tres formas. Primera, invitando a tus amigos y déjelos que te ayuden a conseguir las recompensas de la máquina de gacha cinco veces como máximo. La segunda, acepta invitaciones. Entonces tú, ¿cómo obtienes los premios? Invitando a tus amigos, asistiendo a las invitaciones, ayudando a tus amigos y completando las tareas por tiempo limitado. Ojo con esto, que la modalidad de este evento son tres partes. Compartir, ayudar y realizar las misiones diarias. Aquí abajo tenemos la máquina de gacha y aquí tenemos las misiones. Las misiones son muy sencillas. La primera, iniciar sesión en la página diariamente. Reclamar recompensa. Ya le hicimos segundo. Recargar cualquier cantidad diaria. Esa sí es de pago como tal. Segundo, ya es de recargo. Tercero, paquete de regalo especial de Navidad. Ir completo. Si quieres comprarlo. Esto ya es de compra como tal. Luego, siguen otros eventos de compra y descarga la aplicación de GitarKey y regístrate. Ya la tengo. Lo que ya sí que reclamar recompensa. Bueno, estas son las misiones diarias. Unas de pago y otras de gestión. Luego de esto, ahí sí nos vamos para la máquina de gacha y vamos a empezar. Vamos a empezar a tratar de coger un regalo. Nada, no lo cogí. Viene la segunda oportunidad. Esto se parece mucho al cazadorcito ese de tesoro. Yo tengo, uy, mala suerte. Nada. Bueno, ahí de verdad me fue un poquitín mal. Tratémoslo. Cogí uno. Cogí uno. Excelente. A la de tercera me dieron 30 candaditos. Súper bueno. Ojo con eso. Traten de medir los tiempos y de hacerlo bien. Reclamar recompensa y listo. Actualmente no estoy en el juego. Perfecto. Apenas entre me lo va a dar. Entonces, les presento el evento de la celebración de Navidad de GitarKey. Está muy chévere y bueno. No lo desperdicies. Y recuerda que ese es desde el día 24 hasta el 31 de diciembre. Ahora llegamos a la segunda parte de la celebración de Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Esta vez patrocinada por Huawei AppGalery España. La cual te da las mejores promociones y precios del mercado. Te tengo una súper noticia. El día de hoy vas a poder obtener, ojo con esto, el 25% de reembolso en dos compras. Aparte de eso, si te vas para el Game Center de Huawei AppGalery España. Vas a poder obtener códigos de regalo, premios de regalo y muchas bonificaciones y descuentos. En este momento te dan el 25% en una compra y el 25% en otra compra. Pero si entras al Game Center y entras con el código de referido de Galvatron, te van a dar el 10% más. Y eso no es todo. Huawei AppGalery España me ha dicho que para la Navidad celebremos y tiremos la casa por la ventana. Así que todas las personas que coloquen el hashtag Huawei AppGalery España como aparece en pantalla. Con ese hashtag vas a poder participar. Escúchalo bien. En el sorteo de códigos de regalo, el cual haremos el día 20. La otra semana, la otra semana, no sé qué día, 26, 27, lo vamos a hacer. Me acaban de autorizar que regale, que sortee unos códigos que están súper buenos. Entonces, si tú estás viendo este video, por favor, coloca el hashtag, hashtag Huawei AppGalery España. Y listo. Con eso entras automáticamente en el sorteo que haremos en directo para repartir todos los códigos de regalo. Que nos pase Huawei AppGalery España porque está súper bueno. Y la cual te desea la Feliz Navidad, Feliz Navidad, súper Feliz Navidad. Bueno, estas han sido las noticias como tal y la celebración de Navidad por parte de estos dos titanes de la industria. Guitar K y Huawei AppGalery España. Los cuales nos comparten, nos dan y nos celebran la Navidad de la mejor forma. Con regalos, detalles y eventos. Recuerda, por parte de Guitar K tenemos la máquina gacha en el cual vas a tener que compartir, asistir y realizar las misiones diarias para obtener los regalos. Y por parte de Huawei AppGalery España, para el día de hoy, si entras al enlace que te dejo en la descripción del video, vas a poder obtener el 25% de devolución en dos compras. En tus dos primeras compras. Y aparte de eso, si vas para el Game Center y haces alguna compra ya, vas a poder obtener aparte del 25% el 10% con mi código de referido. Y eso no es todo. Porque Huawei nos va a dar códigos de regalo para las personas que en este video coloquen el hashtag Huawei AppGalery España. Bueno muchachos, espero que pasen felices fiestas. Les deseo lo mejor. Los quiero, los adoro, los aprecio un montón. Sin ustedes no seré nada. Les deseo que pasen una feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Y sin más, les digo gracias totales. Sean felices, gala, les dice. Y que la pasen súper bien. Y que la pasen súper bien.